9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Buscan que les asignen más presupuesto para pago de incentivos forestales, así lo indicó el ingeniero José Florian, delegado del Instituto Nacional de Bosque. Bueno, en cuanto a la recepción de solicitudes para incentivos forestales, ha disminuido en cierto porcentaje en comparación con otros años. ¿Cuál es la causal? La causal es por la poca disponibilidad financiera que Valga Rona, el Ministerio de Finanzas no nos ha asignado suficiente presupuesto, pero en la actualidad estamos en gestiones, en INAV Central están las gestiones para poder ampliar el presupuesto que se le asigna año con año a la institución. Sabemos que este es un proceso bastante complicado porque el presupuesto es aprobado por el Congreso, por el Legislativo, entonces de ahí dependemos totalmente, pero estamos ya haciendo solicitudes para que puedan ampliar un poquito más el presupuesto. ¿La cantidad de inversión que actualmente se tiene? Para este año 2023 tenemos asignado para incentivos forestales PIMPEP aproximadamente 7.5 millones, para ProBosque 6.9 millones aproximadamente.